Hoy nos reúne aquí la grata circunstancia en la que el Ministerio de Seguridad de la provincia a cargo del licenciado Maximiliano Pujaro hace entrega a esta unidad regional 4 diversos recursos logísticos y la asignación de recursos humanos. En esta oportunidad recibimos 288 uniformes de Fagina. Estos uniformes de primerísima calidad están destinados para el personal que revista en la fila de esta unidad. El compromiso mostrado a lo largo de toda la gestión del Ministro Pujaro con la provisión de equipamiento para la policía de la provincia y en particular para con esta unidad regional hoy se ve plasmado en esta entrega de uniformes que viene a satisfacer una de las necesidades básicas del personal policial. La verdad que es un motivo de satisfacción plena poder estar acá en este hermoso viernes y en este espacio público frente a nuestro municipio recibiendo a las autoridades del gobierno provincial y recibiendo estas buenas noticias para la ciudad y para el departamento. Trabajamos mucho para la construcción de seguridad entendiendo que no solo desde el aspecto preventivo y represivo se puede mejorar sino también desde una mirada social y particularmente desde la contención en ese sentido el Ministerio de Desarrollo Social pero en particular el Ministro Jorge Álvarez tiene una mirada complementaria que colabora muchísimo con algunas mejoras que podemos ver en la seguridad pública. Un uniforme no es una prenda cualquiera el uniforme produce ciertos sentimientos y comportamientos en aquel que lo viste y en aquellos que lo ven de afuera puede producir rechazo, admiración, disciplina, concentración, seguridad, falta de iniciativa depende de la percepción del observador de todos modos está claro que los uniformes nunca pasan desapercibidos en nuestra sociedad de esta forma hoy se concreta el anhelo de los hombres y mujeres de nuestra institución de poder vestir con honor un uniforme digno de sus funciones realmente es muy importante que cada miembro de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe vista el mismo uniforme desde Gato Colorado hasta Rufino también fue una licitación sumamente difícil de 24.000 uniformes para el personal policial y para el personal del servicio penitenciario 17 prendas certificadas a través de normas de calidad y por el Instituto El Inti de tecnología a nivel nacional cada una de ellas por otra parte desde hoy esta unidad regional cuenta con 5 nuevos móviles policiales for focus lo que permitirán ampliar e intensificar el patrullaje en las distintas localidades del departamento lo que redundará en una mayor sensación de seguridad para los vecinos de caseros estos vehículos poseen tecnología GPS que permiten brindar un servicio más eficiente a la hora de prevenir y combatir el delito asimismo se incorporaron a esta unidad regional 12 efectivos policiales recientemente egresados del Instituto de Seguridad Pública los mismos fueron asignados a la agrupación cuerpo de esta unidad regional con el objetivo de ampliar la operatividad en el departamento recibimos efectivos los efectivos han recibido uniforme nuevo y también recibimos móviles para la ciudad que van a significar mejor tecnología y mejor equipamiento a disposición de la ciudad pública de los vecinos de Casilda señor intendente de la ciudad de Casilda muchísimas gracias funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Fe y de la municipalidad muchísimas gracias jefe de la policía de la provincia de Santa Fe director general Marcelo Villanúa y jefe de la unidad regional director de policía Marcelo Albornoz y en el nombre de sus jefes saludo a todo el personal de la policía de la provincia de Santa Fe los recursos que hemos recibido en refuerzo para poder poner en funcionamiento porque cuando asumimos el sistema de videovigilancia no estaba en funcionamiento y no solo lo hemos vuelto a poner en funcionamiento sino que hemos incorporado más cámaras estamos incorporando un nuevo software que eso nos permite a su vez sumar más cámaras a las que teníamos y la verdad todo eso gracias a contar con el apoyo del gobierno de la provincia del gobernador Miguel Lichis y obviamente del ministro de seguridad creemos que se ha hecho muchísimo y aquí está el ejemplo de lo que se viene haciendo sabemos que todavía hay mucho por hacer porque todos estamos convencidos que queremos una mejor seguridad para todos los vecinos de nuestras ciudades pero también sabemos del compromiso del ministerio del ministro y del gobernador para justamente a través de una una correcta gestión de los recursos poder brindar las herramientas a la policía y a la justicia para que cada vez se pueda trabajar mejor todos los casildenses tenemos que estar satisfechos y felices de este día porque estamos dando un nuevo paso hacia adelante y porque el objetivo está claro falta mucho pero estamos avanzando hacia ese lugar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!